Cualquier decisión o acuerdo que tome la Junta Directiva de la Caja el día de hoy sería ilegal y absolutamente nulo. Y decimos esto con conocimiento de causa porque el recurso de amparo que intercursimos nosotros fue orientado a la anulación de la medida cautelar interpuesta por el Consejo de Gobierno que de manera deliberada y sin tener la potestad constitucional separó del cargo a cinco miembros. La Honorable Sala Constitucional nos dio la razón y a la fecha falta la restitución de dos representantes del Solidarismo, doña Marisa Jiménez y el representante del Ejecutivo, don Carlos Salazar. Le exigimos al Consejo de Gobierno el respeto a la institucionalidad, a nuestro marco legal y sobre todo al respeto al voto de la Honorable Sala Constitucional. Porque está llevando a la Caja en una verdadera incerteza e inseguridad jurídica. El día de hoy, por la premura que tiene doña Martugenia Esquivel y los representantes nombrados a EO, quieren votar lo exclusivo y lo excluyente dentro de la Caja Costalicense de Seguro Social. Una vez más, doña Martugenia Esquivel está embarcando al señor Presidente de la República. Por tal razón, le solicitamos ese respeto a la autonomía que tiene la Caja porque la Caja Costalicense de Seguro Social es el pilar fundamental de nuestra democracia, de nuestra seguridad social y con la vida y la salud de los costalicenses no se juega. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.